Vale, espérate, entramos así, entramos así por dos lados, ¿no? Vale, a ver gente, tengo que mirar así porque si no os veo azul, ¿vale? Bueno, no os veo azul. Estamos aquí, por fin, en el especial 300 suscriptores, y por fin hemos... Que sepáis que estamos haciendo todo improvisado, ¿vale? Y estamos ahí, estoy haciendo esto con la mano, pero... Bueno, improvisado no, hemos planeado un par de cosas, pero lo que estamos diciendo es improvisado. O sea, literalmente este vestimiento lo acabamos de elegir. Bueno, como dijimos, estamos enseñando nuestras caras, y... Y como somos súper listos, estoy subiendo, estamos en pleno julio, ¿quién nos manda a hacer esto, eh? Y como somos muy subnormales... Y masocas... Y hicimos de hacer... Y hicimos de hacer... Y hicimos de hacer... Dijimos de hacer muchos vídeos para el especial. ¿Qué pasa? Tenemos... Bueno, os cuento un poco lo que vamos a hacer, o... Sí, ¿no? Más o menos, sí. Vale. Vamos a hacer... Vale, ya haremos, en principio, un desayuno y una comida. Y aparte... Jugaremos a unos cuantos juegos. Vale, soy expresivo. Literalmente, lo único que hago es así, y así. Me la pena. Bueno, eso que... Ya está, haremos lo principal. Y ahora vamos a comenzar por... La comida. Qué coño me he rayado. La comida. Que es... Bueno... De lo tú. Yo, yo... Porque os días no se acaba ya la... Ah, la cámara cocina. Vale. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues un plato muy típico, ¿no? Sobre todo en Italia. Nada que ver. Eh... Sí, sobre todo en Italia. No sé qué es porque se escribe ahí. Sí. Espaguetis a la Bologna. Si a quien no lo conozca, pues viva con la piel, ¿no? Básicamente. Y... Bueno. Comenzamos. Intro. No, intro, ¿no? Ahora sí, ahora entendía. No, de bueno. Sí. Bueno, chicos. Aquí vamos a empezar, ¿vale? Ahora con... Eh... Lo más importante. Eh... Bueno. Eh... Ingredientes. Bueno, no sé por qué he cogido dos y necesitamos más. Yo... Jeja, jeja, jeja... Ah bueno, por cierto vas echeclado, ¿vale? No pasará. Vamos, no me lo he jode... Aproximadamente necesitamos 5 lochas de... 5 5 ¿Vale? Paco, entonces es este plato De 2 a 8 personas, ¿vale? Más o menos Entre 1 a 50 Más o menos, por ahí anda Aproximadamente Sí, sí Bueno, necesitamos... Como estos son de 400 gramos... No os patrocina Eroski No os patrocina ni mi madre Y como son de 400 gramos, pues hemos cogido 2, o sea, 800 gramos, ¿vale? Así que... Bueno, pero si tenéis uno de un kilo, mejor, ¿vale? Si coges una bandeja de un kilo, muchísimo mejor Claramente... Espaguetis Marca Espagueti Marca Espagueti Si no, no son buenas Marca Sendado Pano El pan es opcional Nosotros lo cogemos porque nos gusta... El pan El pan El pan Vamos a dejarlo aquí Bueno, vamos a necesitar también, obviamente una salsa en una olla Un bote de tomate triturado marca Mercadono Vale, tío Es opcional también, ¿eh? No, el tomate sí Bueno, la marca no, pero... La marca dijo La marca no, pero... Tiene que ser el tomate triturado, ¿vale? Sí, bueno, tomate triturado, tomate frito... 800 gramos Vale, 800 gramos Aquí, aquí que se grabe 800 gramos, perfecto Un poquito de sal Un poquito... Bueno, vamos a jugar con una cucharada, ¿vale? Pero será una cucharada pequeña Nosotros utilizaremos esta, pero puede ser un poquito Una... ¿Qué tal has dicho? Le daremos sal y azúcar Ahí está ¿Azúcar de qué tipo? Blanco o moreno? Blanco Blanco La de toda la vida Más blanco que... La de toda la vida, tío Michael Jackson La de toda la vida Ahora este móvil creo que graba peor, pero bueno Bueno, que se nos ha acabado de tirar un móvil Todo planificado Y no lo hemos puesto a cargar porque somos así Me ha pereza cargarlo Bueno, pues eso Vamos a encender primero el fuego Importante Con la sartén grande Vamos a esperar que se caliente, ¿vale? ¿A qué tipo de fuego? Que no lo dices nunca Tipo de fuego plus butano ¿Qué puede ser? Pero fuego medio, fuego bajo, fuego alto Plus butano Eh, tiene que estar al 12 ¿Al 12? ¿Y la vitrocerámica qué? Capuño Que solo llega hasta el 9 La vitrocerámica llega hasta el 9 Bueno, fuego alto, coño Y ya está ¿Esto es vitrocerámica? ¿Esto llega hasta el 12? No, me refiero En los táctiles solo llegan a 9 Ah No, pues hasta el máximo, ¿vale? Lo que podáis Si podéis hasta el 200, mejor ¿Eh? Vale Concedemos esto, ¿vale? Sí Luego, ahora cuando se caliente Lo primero que vamos a tener que hacer es La salsa de tomate Muy importante Eh Vamos a preparar la carne y el tomate Y estos dos ingredientes que van junto al tomate Y la garganta, ¿por qué te mira? Mira, tío Así tampoco te estoy grabando Ahí Y bueno, pues Esto es lo que vamos a notar Vamos a hacer que se caliente Y ahora con se caliente Volvemos a... Sí, pero De momento que se calienta Vamos a contar un chiste Comienza Este es un hombre Que va así Por la calle y tal Igual así como 2 más 1, 2 más 1, 2 más 1 No sé, tío Y poco más Va avanzando Y aún está más alterado Y tal 2 más 1, 2 más 1, 2 más 1 2 más 1 Tanto que Va al médico Le pregunta Oye, tío, que no sé, no sé 2 más 1, 2 más 1, 2 más 1 Va al médico y dice Estrés 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 IMPLICACIÓN Vale, perdona que no estaba grabando Oh, bruh Bueno Sigue Ahora va aquí a hacerse la carne Vale Ahora sí, tiene que hacer la carne Tenemos que esperar a que se haga así... Gris Vale, así... Sí, que se haga un poco, pero tampoco mucho Sí, es de este tipo de gris, ¿vale? Más o menos, ¿vale? Este de aquí Sí Vale Vale, tío Ahí Hasta que se haga Un ratito No puede ser, no lo tiréis fuera Porque... Porque así pasan estos cientos gramos a ser bien Y como que no vale Hay gente que le pone antes aceite O sea, antes de poner la carne Pero como se puede hacer sin Pues bueno, más... Ecológico le voy a hacer por la cara Mejor dame dos A menos Básicamente, sí Hombre, sí, históricamente es cierto Pero ya está A mí también me gusta tirar las cosas fuera Es una... Es una afición Es una afición que tenemos Bueno, y como veis ¡Ah, como quema! Capullo Y como veis Y enfoca desde cámara Perdón Tú como veis Ya se está haciendo Ya está efectivamente hecho Vale ¿Qué tocaría hacer? Vale, ahora lo que tenemos que hacer Cuando ya está todo durado Es coger los quesos estos de pegatina Creo que se dice ¿Qué pegatina? Es de queso de fundis, punto Bueno, pegatina es lo que quiero decir Y... Y... Las ponéis simplemente en las artesas Así Ahí ¡Uy! Es la pala Y así con todo Los ponéis todos ¿Cuántos eran? Jefe Cinco Jefe por la cara de... Cinco, por el grupo torino Siguiente Se le dais con fuerza Se me cae la gafa Si le dais con fuerza Es mejor Tienes que ir remeneando Ahora tienes que ir aplastando esto Y remeneando por todo Sí, pero espérate que... Para que salga que sin Que sin Que sin por la cara Ahora, lo que tenemos que hacer es mover esto No sé si lo he dicho ya Pero bueno Hasta que se ponga todo Y ya está Y hay que irle dando vueltas No sé si lo estoy haciendo bien Porque es la primera vez que lo hago yo también Pero bueno ¿Qué hay que hacer? Ahora lo que tenemos que hacer es... Todo ese tomate Todo Ese... Este tomate de aquí ¿Vale? Justo ese Hay que echarlo todo, entero Aquí Enterito Enterito Como te guste Pero cien por cien, eh Y de mientras ¿Qué va a hacer yo? Necesitamos una tapa Entonces... Una tapa Una tapa Necesitamos una tapa Y bueno Eh... ¿Quieres hacer por favor el tomate? Si Bueno Tomate de licorito Ahora se ha hecho todo el tomate Todo, 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 todo Sin miedo Sin medio Sin medio Sin medio Sin medio Sin miedo Y ahora se rebañáis un poco Porque no hay que tirar la comida ¿Dónde? Para probar, señor? Esto Bueno Toma Rebaño, rebaño Ahí, ahí, ahí Todo, todo ¡Que juerga! Me corro, me corro, me corro Todo, todo Todo, todo Eso, eh Bajamos un poquito el fuego ¿Vale? Ahora cuando hemos puesto tomate Lo bajamos a siete, seis ¿Qué tal? A la mitad Y le tienes que echar una cucharada de azúcar Y otra de la misma cucharada de sal Una de azúcar Una de azúcar y otra de sal 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 Pero parcelas un poquito si puede ser, ¿vale? No, pero tampoco se ha estado descarado Ya, de la misma cuchara, de sal ¿La misma cuchara? La misma cuchara Si quieres otra, ¿qué? Pues no me da la gana ¿Sabes? ¿La asparzo también? Si Muy bien, ahora remenea Remenea, remenea A por si hacerle la salte más grande Porque aquí no cabe Es que más grande no tengo ya Lo voy, lo he pasado Como más grande tengo tu cerebro ¿Te la ves? Si, lo querías insultar Eso, 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 eso era bueno mierda Eh, no, eh, tu cabeza Vale La frente Vale, ya está Bueno, ahora tapado Ya está ¿Puedes quitar eso por fin? Ahora esto Esperate, antes de taparlo Vamos a hacer una cosa que Bueno, esto es opcional, ¿vale? Yo no lo iba a hacer, pero Eh, queda más rico ¿Vale? Si Aguanta, no me grabe Ahora ya está, se ha puesto la máscara Que si no, vamos a extrañar a mi lado Vale, eh, eh Tene Vale Tengo que echarle un poquito de pimienta molida ¿Vale? Como veis, no hay casi Es un poco de aire Pero bueno, va a caer A nosotros, es a gusto, está Podéis hacerlo como queráis Sí Y bueno, si queréis Si queréis echarle albahaca Aurel aurel Si, eh, si queréis echarle también una hojita de laurel Pues bueno, es opcional Como queráis Pero yo no lo haría, ¿vale? Y... Bueno, aparte de moverlo un poco Estaría bien Un poquito así Para que se... Para que se ponga bien Ahora Lo tapamos Y lo dejamos reposar durante Pues hasta que termine de hacer los espaguetis Hasta que ahora vamos a hacer el espaguetis Porque sabe que va a descansar Pues dos Vale, ¿qué hace por ahora? En una olla mediana, si puede ser Mediana, la veo más grande, tú que... No, pues como una más pequeña, ¿tabéis? Bueno Y otra más grande Que es profunda, ¿vale? Que no... Sí, bueno, a ver, tampoco... ¡De igual, coño! Que ha llenado de agua Que sobren tres dedos Vale Tiene que sobrar de agua tres dedos Porque si no, cuando pongáis los espaguetis Van a saltar mucho Y os vais a quedar sin agua Totalmente Más que nada, por experiencia, ¿eh? Vamos a llenarlo de agua Hasta los tres deditos Te acabo de pillar Te acabo de pillar No, te acabo de pillar No sé qué cosa te has cobió Pero has cobió algo ¡Ah! Tres dedos Justísimos No sé qué acabo de decir A ver, también hay que recoger, ¿vale? No pasa nada Apartamos el cable de esto Porque si no, claro, se quema el cable y... Sí, a veces da un poco de gustito Pero luego lo tienes que meter dentro Y hay mucha falta A veces que el olor ha quemado, pues no... Claro, que... Entonces ponemos esto Y esperamos a que hierva De acordar que... Por cierto Para que sepamos Aunque os la suda un tanto, perdón Te he recordado Estoy aquí en casa de mi tía En su casa, básicamente Porque estoy de ocupa Y como no me quería ir Pues... Me han dejado estar dentro Solo me han mandado a cocinar y de todo Así que... bueno, no está Ni más cosas Siguiente, ya vas a hablar Bueno, pues eso No se ve lo que hacía Ay, tío Y esto está más rojo Bueno, se ve rosa, ¿verdad? Bueno En fin Para rosita Paramos un momento Hasta que esto hierva Vamos Perdón, me hemos cortado Para que hierva Tiene que estar a... 100 grados Vale, tío Para que el agua Entre en estado de... ¿Hay que no hay química? Ni física Mmmmm Chupé la otra de las gafas Espera un momento Me van a ir a ver Ahí Ahora va He pasado con el Leo Ahora va lo más importante Que... Eh... bueno Concelar el agua así ¿Vale? Esto sirviendo Bueno, estoy echando... Bullofas 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 En catalán... Burbujas No, eso es español Claro, lo de más que es bullofas En catalán ¿Vale? Pues ponemos esto Como alguien lo rompa Como alguien lo haga así Voy a ir a su casa A partir de las primas, ¿vale? Básicamente Esto... Así despacito Por la escrita Por la mejor manera Sin quemarse Por... Lo pones a ver Y así Ahora esperamos Simplemente hay que esperar a que sí Espera... A que hagan A que hagan, brrr Vosotros cuando veis que empieza a explotar Ahí ¡Vada, coño! Como veis que empieza a explotar Es cuando tenéis que moverlo, ¿vale? Tengo que bajarle un poco el fuego No, pero muy poco Pero... Yo lo he bajado a dos Poderlo... Ahora... Cosa muy importante que tenemos que hacer Podemos meter esa... Esto también lo podéis haber dicho antes De echar los espaguetis Pero... No... Hay que echarle un poquito de sal Y si queréis echarle también La hojita de laurel Pues también yo Es que me estoy yendo porque quiero un... Ya está No son las mismas Es que comemos uno de estos Es que comemos uno de estos Joder, pues yo me Me la pela Esto se ve de Don Sorbo Si no... Lo que ha dicho él Os partimos las piernas Bueno, hemos dejado todo aquí Porque el calor que hacía es imposible ¡Ey! Déjame coger esto! Ahora mismo este solo estaba apareciendo Es que me veis por el reflejo este No vais a ver mal Este, por ejemplo, ya está bien ¿Cómo mirarlo? ¿Haces el protip? Muy sencillo Vamos a hacer un protip Que solo sabe él Vamos a coger unos cuantos Ahí está, ese Ese Este de aquí Esto lo ha tocado Y esto Otra vez Otra vez Vale, muy sencillo Cogemos esto Cogemos esto ¿Vale? ¿Lo veis? No se pegó Todavía no está hecho Se supone que si se pega es cuando está hecho La verdad Ahora vamos a probarlo A ver si es que mi pared es un poco tiquismiquis Pero, vamos a probar ahí No está hecho todavía ¿Vale? Pero que abrame Si es que está hecho, no me jodas Está al dente 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 Bueno, pues vamos a hacerlo al dente Al dente Al dente Al dente ¿Veis? Improvisamos todos Al dente Ahora, corta Ahora lo único que tenemos que hacer Bueno Es retirar eso y... Bueno, ya Retiramos Luego lo tendremos que... Bueno, a preferencia Hay gente que lo junta todo Nos las artes un poco pequeñas A lo mejor no lo hacemos Así que... Lo que haremos será... Poner la salsa encima, ¿no? ¿La de plata? Sí, pero... Vamos a hacer una cosa Bueno, me llevo toda la fase Eh, eh, eh Va, tío Sacamos... ¿Esto? No, mira, es... Fijamente, por cierto Vale, tío Lo primero que llevándome es fijamente Lo primero que hace ¿Un escurrido? No, mira Una olla Tiene de agua Con el pan aquí Y... Tío Va, pa' adentro Brat ¿No te has quemado? Es un normal ¡Mi cabra! Vale, ahora una vez hecho eso Volvemos aquí También volvemos al... Al tomate Lo está a la mano Sí ¿Te imaginas que no? No, en verdad, da igual Muy sencillo Mira, look this, look this Look at this Pues vamos a meter esto, ¿vale? Vale, tío No deja de que escurra ese truco Vale, tío Que me ha golpeado Por cierto, hay una parte en que estamos aprendiendo Inglés, ¿vale? Ya veréis porque Hace así y volvemos Como pesa Y ahora topa adentro Hace aquí gimnasio Se te baja ahí Te va a caer, te va a caer Se me ha caído un poquito Y de los 800 gramos pasamos a los 600 Vale, pues sí, sí que lo juntamos todos Pero en la cazuela Y esto es lo que pasa si nos remeneas Que se te queda pegado No pasa nada Bueno, esto lo echamos aquí Porque hay que lavarlo Con abundante agua Abundante 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 agua Un tapito Esto porque iba a hacer un ticto de verano Pero en fin No es para nosotros, ¿eh? Con respeto ¿Cuánto? Con respeto, tío Con permiso se dice No, con respeto, con respeto Sienta, sienta ¿Entra? Bien Hay que saber cómo tirarlo Me han mojado Otro que me han mojado Vea eso, para quitarle todas Y bueno Aquí tenemos Dos espaguetis Movelos un poco Porque quedan un poco como una mierda Están abajo En algún lugar están Ahí están Y esto luego es en plata Y ya está Y bueno Aquí… Ya está hecho El plato Yo lo estaba cogiendo así Qué crío Jodio Bueno, corta No, es que explico He cogido así esto De hecho Lo estaba cogiendo así Esto raro Vale, sí Ahora sí, corto Corto, corto, corto. Eh, Mota I! Vale. Bueno, por fin. ¡Vale, si! ¡Es a jugar! Vale. Este es un hombre, que está así como muy alterado así, y tal. Va por la calle. Y dice, 2 más 1, 2 más 1, 2 más 1, 2 más 1, no lo sé. Va Juan, su gran amigo, y dice, oye, tío, es que no sé, 2 más 1, 2 más 1, no sé, tío, no sé. Se va al médico de ya tanto estrés y digo, mierda, te he dicho estrés. No, 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 no existe, pero que me he equivocado.